Buenos Aires para mí y La Toma, el barrio Caicedo, Villatina, Alejandro Chavarría, El Salvador, La Milagrosa, ahí donde escuchamos porros, tangos, salíamos a bailar, aprendimos a bailar, yo sé bailar porro, tango, cumbia, yo sé bailar todo eso porque crecí en el barrio donde eso se veía y se vivía mucho, pero la base de todo era el fútbol, era el fútbol callero, el fútbol de la calle.